Menudita Como flor del campo Con tus ojos negros Deja pulir Es bendita Como una varita De largo Para ganarte Al amanecer Así te vieron mis ojos Menudita Es bendita ¿Cómo quieres que se borre Tanto se visión Es bendita Como una varita Bernardo Para ganarte Al amanecer Menudita Como flor del campo Con tus ojos negros Deja pulir Es bendita Como una varita Menudita Para ganarte Al amanecer Deja pulir Gracias por ver el video.